Música ¿Qué tal amigos de Consulta? Este viernes 16 de abril se conmemoran los 490 años de la fundación de la ciudad de Puebla que fue erigida en lo que fue conocido como el Valle de Huetlascuapa. En marzo de 1532 por Real Cédula de la Reina se le da el nombre de Ciudad de Los Ángeles y en julio de 1538 se le concede su escudo de armas. Este nombre, Ciudad de Los Ángeles, es el nombre legal y oficial de la ciudad hasta que a mediados del siglo XVII el obispo don Juan de Palafoxi Mendoza comienza a utilizar el de Puebla de Los Ángeles, el cual se impone hasta que en septiembre de 1862 el presidente Benito Juárez decreta que se le llame Puebla de Zaragoza en honor del general de ese apellido. Ya en el siglo XX, en agosto de 1950 un grupo de ciudadanos solicita al gobernador Bentancourt que se le denomine Heroica Puebla de Zaragoza en honor a cuatro hechos históricos que sucedieron en nuestra ciudad. El primero, la batalla del 5 de mayo de 1862 El segundo, el sitio de marzo a mayo de 1863 El tercero, la toma de la ciudad de abril de 1867 Y el cuarto, el inicio de la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1910 Este decreto aparece el 4 de agosto de ese año de 1950 y así dura hasta abril del 2014 cuando se le comienza a llamar cuatro veces Heroica Ciudad de Puebla lo cual es redundante puesto que ya se había tomado en cuenta esos hechos esos cuatro hechos históricos y es innecesario llamarlo cuatro veces aunque sea Heroica es más que suficiente porque además sucedieron muchos más hechos militares militares en nuestra ciudad más de 20 desde la toma de la ciudad de Puebla de 1821 que da comienzo a nuestra independencia hasta 1923 inclusive relativo a la rebelión de Adolfo de la Huerta Para conocer más sobre este asunto los invito a leer nuestro blog El Murillo de los Portales en esta página de consulta Referencia Obligada Gracias por su atención y nos volvemos a saludar pronto ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!